Bueno, este tema debería de sonar a ukelele, ¿vale? Lo toco aquí abajo, ya casi no llego, pero bueno, vosotros aplaudís igual, ¿vale? Tenéis que cerrar los ojos y a ver, que sois todos lectores, estáis acostumbrados a ayudaros de la mente y soñar, ¿no? ¿Vale? Pues eso, imaginaros que esto suena a un ukelele, ¿vale? Nos lo vamos a pensar todos, yo también, ¿eh? No, 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 no. Don't you remember Balcony was full of lights Oh, day dance, day chaos Of a long party time Don't you remember Balcony was full of lights ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!